Como podéis ver, empecé GISH manteniendo todos los blogs en sus respectivas carpetas ordenadas. Y luego es lo típico de que llega a un punto en el que eso se fue a la puta. ¿Tú te concederías una persona ordenada? Define ordenado. ¿No desordenado? Good morning! GISH día 3. Vamos con un poco de prisa corriendo al ayuntamiento porque tenemos que ir a cuestionar si nos dejarán utilizar un pabellón de fútbol porque como bien sabéis ahora mismo está todo cerrado. Así que crucen los deditos a ver qué nos dicen. Actualización del ayuntamiento. Estamos pendientes de que me llamen para que, por cierto, ¿dónde está mi mujer? ¿Está aquí? Sí. Ok. Estamos pendientes de que me llamen. Pedí permiso para utilizar el estadio de fútbol. Deditos cruzados es lo único. Como más tardar me deberían llamar mañana. Y veremos y haremos ese el sábado. Mientras tanto nosotros vamos a ir a hacer un par de compritas y es mañana artística de crafteos para quitarnos de encima lo antes posible. No estáis viendo a Néstor porque Néstor está un poco malo así que está guardado en su casa para que se ponga mejor. Pero nos está imprimiendo cosas y nos está ayudando desde la sombra, por así decirlo. Sí. Él es el manitas del grupo. El MVP con la impresora 3D y cositas así. Así que Néstor, estás viendo esto en el futuro que será el presente para ti, pero recupérate. Esto es medio corazón. No puedo, estoy conduciendo. Pero eso, recupérate. No podemos hablar. GESH tiene la innata habilidad de hacerte llamar y preguntar por cosas que normalmente no harías. ¿Necesitas un campo de fútbol? ¿Llamas al ayuntamiento? ¿Necesitas ponerle el nombre a una colina en Marte? ¿Llamas a la NASA? Se me olvidó grabarlo. Acabamos de volver de Santa Cruz. Tenemos un traje de Harry Potter para fingir. Ser un académico que se gradua. Sí, la graduación de Yashi. Mediante un dron. Ahora lo veréis. Va a quedar, esperemos, súper chulo porque es lo único que se nos ocurrió que parecía un traje académico. O eso, un albornojo oscuro. De todas formas, no valen muchos puntos, pero como soy la única del equipo que tiene un dron, es en plan de tienes que hacerlo tú. Así que esperemos que no estrelle el dron como durante el minikir. Sí, no fue mi mejor momento. Nuestro pastel no lo parece ahora mismo, pero será un pastel. El husbando va a ser el desayuno mientras nosotros trabajamos. Gracias por sacarte ahora con tres. Simplemente como Gis Misi levantado. Da igual. Páster. Siempre es usted... Bello. Sí. Bello, como un camello para salir en la cámara. Sí. En otras noticias no relacionadas con Gis, esta es Nala. La gata callejera que viene a comer aquí. She's so cute. Misi la odia. Sí. ¿Qué estás haciendo? Intentando hacer un unicornio. Un mínimo... Ya hemos hecho el pastel en tiempo récord. Sí. Está ahí. Le pastel. Yo lo veo muy sabor melón. Sandía. Bueno, sandía, disculpe usted. Pero vamos, que quedó rico. Si queréis la receta de cómo hacer el no-bake pastel de sandía... Creo que me estás cortando la cabeza por no estar mirando. No. Ah, no? Ah. El no-bake pastel de sandía lo tendréis abajo en la descripción. Sí. He needs buttercream. Así que eso es lo que vamos a hacer. Sí. En castellano, ¿qué es buttercream? Mantequilla de azúcar? No. Algo así como crema pastelera, icing. Crema pastelera, maybe? No, pero... I don't know. It's here. Frosting en polvo. Eso es el Spanglish. Sí. El icing. Ok. ¿Cuánto es 300 gramos? ¿Cuánto hay aquí? 300 gramos. Ok. Paquete entero y 300 de water. Easy. Sí, tú vas a... ¿Por qué puede salir mal? You're pooping too much. There. There. Professional. Emotional. Pero dale por otro lado al menos. No. 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 No seducidad. No seducidad. No seducidad. No seducidad. Ah, esperate. Pues ese cuerno lo íbamos a poner dorado, ¿no? Sí. Eso lo pintaré ahora. No seducidad. por supuesto podréis imaginar con que lo va a pintar de todo menos comestible va a ser eso ahí lo dejo no tengo no, no, si no importa no digo, solo es un poco un detail para comentar es un pie de hoja nada más para que la gente sepa aquí es lo pinté con maquillaje y así quedó it's so cute estoy muy orgullosa la verdad muy muy bonito y luego ves el moño so pretty y la decepción la sandía pero por lo demás está genial fran nos cocina mientras nosotros trabajamos tocas jardinería let's go un poco de la colección y lo que y lo que ya llevamos para adentro vamos a organizar nuestra colección de plantas y sacar las fotos esto este es un ítem sencillo la verdad se ve tan bonito ahora sacaremos la foto desde arriba que ya así de por sí se ve todo chulo wow y listo un ítem menos bien estamos hablando de esto tenemos que dibujarlo entre todos un fragmento y después unirlo para formar el cuadro en una llamada de zoom no estoy muy feliz con la cantidad de ítems que hay que hacer en llamada en zoom porque se nota que lo han intentado hacer como en plan estamos o muchos sitios siguen en cuarentena quédense en casa todo lo que puedan tal 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 pero es que son equipos internacionales y claramente no es cuarentena friendly porque todos tenemos horarios de trabajo diferentes y cosas así coordinar 15 personas en una llamada de zoom en todos los lugares del mundo es súper coñazo pero bueno lo sacaremos adelante así que eso es lo que me voy a poner a dibujar yo ahora mismo mi fragmento que es este la pata sensual de Obama y Yoshi se va a poner a ser el origami de la ballena para el prisionero William así que nos estamos dividiendo multitasking porque nos quedamos sin tiempo antes de que tenga que ir a trabajar Miki hola sí de acuerdo I hate it I hate it so much Andrea ¿cómo vas progresando? mal demasiadas hojas aunque no se vea mucho bueno por ahora pero vamos es para un ítem que se va a hacer una llamada de zoom no no le quiero meter todo el esfuerzo del mundo ¿sabes? do you mind? Missy también está muy de acuerdo con eso en plan no te esfuerzo pero antes ¿alguien más utiliza el suelo para trabajar o hacer la tarea? ¿no? ¿se lo ayuda? ok le whale que no es un fail está lejos de ser perfecto pero con un poco de suerte antes de la llamada podré terminarlo y darle unos retoques más pero como solo se va a ver de lejos empecé me da igual goodbye pony aunque en otras noticias hemos recuperado a Néstor my little pony it's my little nunca te perdieron solo que estaba trabajando esto sí él estaba trabajando behind the scenes mientras moría lentamente pero deja de limpiar el suelo tengo que contarte algo no I need mira ¿qué? esto era un completo desastre cuando estábamos haciendo el pastel pero el desastre no solo está aquí te has perdido la cara de Fran es por eso que no me hago pastelera I guess podría cementer una casa queda bien queda bien no es nada esto puede ser un meme muerto ya pero nunca lo he hecho y acabo de ver esto aquí y Missy está con nosotros ¿qué opinas? ¿concina? no sé ¿concina? ¿concina? es un sacro intensificado ay baby ajá ajá ¿qué piste? ay el rabo está como un árbol de navidad ¿y si se lo tira? no tampoco para darle un ataque que lo inspeccione pues fíjate no me esperaba que reaccionara yo pensaba que él pasaría un kilo oh baby Missy ¿algún comentario sobre el pepino? ¿qué?